Saludos a todos, mi nombre es Chomar Santo González, un buen cuadrista de Puerto Rico. Hoy tengo la oportunidad de presentarles una pieza del maestro y mentor Luis Sanz, titulada Conversación Campesina del Tercer Movimiento. La escogí ya que nos recuerda tres aspectos muy importantes de la música de hoy en día. El aspecto de lo clásico, que nos ayuda a desarrollar nuestra técnica, el aspecto del jazz y de la música puertorriqueña típica de las montañas. Así que espero que la disfruten, con mucho cariño, desde Puerto Rico, muchas peticiones a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!